en betterware estamos comprometidos con ofrecerte la mejor calidad en nuestros productos por lo que todos cuentan con garantía si recibiste un producto dañado incompleto o equivocado realiza la devolución ingresa a tu veternet dirígete a operación y selecciona devoluciones encontrarás los pedidos que se encuentran en tiempo para realizar una devolución en tu factura identifica el folio o uv y colócalo en el buscador para encontrar el pedido seleccionalo y da clic en crear devolución introduce el código del producto selecciona el motivo de la devolución y adjunta la evidencia fotográfica al terminar da clic en agregar y después en enviar listo has creado tu devolución procesaremos tu devolución y en 24 horas hábiles podrás consultar su estatus hazlo ingresando a estado de devoluciones si tu devolución es aprobada descarga la guía y envía el producto siguiendo las instrucciones cuentas con tres semanas para entregar el producto dañado si no se entrega en este lapso la acreditación será cancelada cuando tu solicitud de devolución no cumpla con los requisitos necesarios será cancelada podrás visualizar el motivo en el detalle de la devolución si encuentras este icono en un producto contará con 90 días de garantía el cual cubrirá cualquier defecto de fábrica realiza la devolución en el apartado de garantía extendida recuerda en todo momento cuentas con betterware